Justamente hoy, dialogando todo el tiempo, estamos hablando con directores de escuelas, supervisores, cómo está la situación así, digamos, dentro de las instituciones escolares. En realidad no tenemos un porcentaje estimado, ni tampoco alto adentro, pero sí conocemos e intervenimos en casos que tienen que ver con violencia familiar afuera, en donde, como yo les digo a los directores de escuelas y en algunos lugares donde tenemos psicopedadosos, psicólogos, incluso trabajando en las instituciones, nos ocupamos del seguimiento de alumnos, que de alguna forma u otra vemos que han cambiado su conducta. Cuando detectamos ese cambio de conducta en alumnos, o en todo caso que no están viniendo a la escuela, nos ocupamos y siempre nos encontramos que el problema es familiar. Diferente tipo de violencia, digamos, violencia con ellos, violencia en la pareja, obviamente está ligado al consumo de alcohol y en otros casos también ligado al consumo de drogas. Y en esa cuestión, bueno, lo que hacemos es hacer intervención siempre de los organismos del Estado que se ocupan de estos casos, en muchos casos hacemos intervenir a la gente de la minoría y familia del Ministerio de Humanidad Social, o en otros casos a la justicia y al juez de menores, y en su defecto, cuando son de primaria, hacemos la intervención con la Defensoría del Niño, pero sí estamos interrelacionando siempre con los otros estamentos del Estado para que estas cuestiones no pasen a mayor gravedad. Tenemos un idea, usted me dice que quizá dentro de la escuela, claro, la intervención ahora se está buscando que sea fuera de, que me imagino que el docente de un paso más allá, que a veces no podía, no se sentía respaldado para darlo, y que ahora pueda acudir a una de estas instituciones a poder también ayudar en todo ese trabajo en conjunto, me imagino, para luchar contra la violencia. Pero yo quería preguntarle, digamos, desde su posición, ¿ustedes cuáles han identificado que son los casos de violencia más comunes dentro de lo que es el nivel secundario y terciario o superior? ¿Y en qué zonas? ¿Tenemos alguna idea de qué zonas son donde se está viendo más esas manifestaciones? Sí, las zonas en general donde estos factores tienen mayor gravedad y es más, están como que no están tan a la luz en las zonas del Alto Uruguay, digamos, ¿no? También San Vicente, San Pedro, El Soberbio, esa zona alejada y donde por ahí hasta la cultura no ayuda a que cuestiones de violencia no sucedan cosas más graves. Y en cuanto por ahí al género, hoy se da una particularidad, no solamente en Misiones, en la provincia, sino que en el país donde la violencia se está dando más a nivel femenino, digamos, ¿no? Hablando de pelea entre alumnos, ¿no? Porque antes más o menos estábamos acostumbrados a la violencia entre varones, que era un poquito más común. Hoy ya pasó a ser igual o más común el pelea entre mujeres, y eso sí. Y también donde tiene que ver el también mayor consumo de alcohol de parte de las mujeres, que antes eso no sucedía. Y bueno, obviamente en la interrelación a veces podemos decir que hay en un alto porcentaje más mujeres que varones, como en todo el país, en la educación también. Entonces por ese lado también podría decir que por eso aumentó esa cuestión. Lo que nosotros tenemos mucho cuidado ahora es que en el control del ingreso de cualquier tipo de estufacientes o alcohol o pastillas mismos, de los alumnos a los establecimientos escolares. Y también lo que tenemos en cuenta es que obviamente los que están en el negocio de llámese la droga, siempre están merondeando lo que son establecimientos secundarios, digamos, ¿no? Y en donde por ahí la vulnerabilidad de nuestros alumnos les es más accesible. Eso se da obviamente en las escuelas más periféricas de todas las localidades más grandes. Y obviamente también en esas localidades más grandes de la provincia, en donde también hay mayor grado de violencia de todo tipo, pero siempre está ligado, nunca a una persona que esté, diría, normal. Siempre hay, está en el medio el consumo de la droga y el consumo del alcohol. Siempre. Es muy difícil que chicos que estén normalmente, digamos, en sus cabales, produjan hechos de violencia. Siempre hay un agregado y que en estos casos tiene que ver con estos dos tipos de estufacientes que se consiguen en cualquier lado, casi hoy, ¿no? Por último, usted decía que para poder contrarrestar esta incidencia, lo que están haciendo es trabajar en la detección y en la prevención de que los alumnos puedan consumir o llevar este tipo de estupefacientes a las instituciones. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están haciendo acerca de supervisiones? ¿Están haciendo, no sé, no sé cómo le dicen aquí, redadas? Cuéntame un poquito, como para ir cerrando. Bueno, la prevención tiene que ver en todo sentido, inclusive con la prevención del embarazo de adolescentes no planificado, con la gente de salud pública y con la gente de UNICEF, en ese sentido. Y con la prevención de adicciones, trabajamos con la subsecretaría de prevención de adicciones de salud pública provincial, en donde ellos sí tienen identificado la zona donde estas cuestiones se dan con mayor asiduidad o con mayor porcentaje o gravedad, digamos, ¿no? Lo que nosotros trabajamos con los supervisores, que son los representantes de las escuelas y con los directores, es en la prevención y en que nuestros colegas docentes y más aún una parte importante de la educación, que son los preceptores, llamados celadores o vedeles en el nivel superior, estén más al cuidado de la conducta de los alumnos. Porque lo que está pasando son, enseguida se nota el cambio en el cambio de conducta del alumno. Un alumno que es normal pasa de alguna forma a cambiar su conducta y dentro de esa conducta seguramente hay cuestiones que tienen que ver con los estupefacientes que estuvimos hablando y que además de eso, seguramente hay un problema alguno familiar que también hace que el alumno cambie su conducta. Tenemos más cuidado cuando es el caso de las nenas y en muchos casos cuando hay una digregación familiar queremos ver con quién vive la nena, si con el papá o con la mamá, si con un tío, entonces por ahí la gravedad empieza a ser un poco más complicada y ahí es donde pasamos a intervenir a los juzgados o a las defensorías de menores.